Tú viniste aquí, por lo mismo que yo, el sábado ya está dejada, dice que se le dio, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por olvidarte, tú me adena, pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde ir a pasar, bajo la luna frente al mar, sentí tu frenesí, y pensé que bailando desconocí. Bebé, dame una noche, dime que sí, deje cotizarte, no que haga sí. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa'l carajo. Porque ella me tiene muerto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao. Chulita no tiene dueño, me tiene muerto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana. Le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Que ella no creen amarre, suelta como babete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tu aeropuerto, yo voy a dejarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo. Y yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa'l carajo. Porque ella me tiene muerto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao. Chulita no tiene dueño, me tiene muerto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana. Le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sencillo, dile a los nenes, I'm back. Array, Nío García, Flow La Movie, yo. Worldwide recognize, as the king.